¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arranca el partido! ¡Joaquín la pone en la zona de peligro! ¡Balón por alto entre líneas! ¡El disparo era bueno, pero no ha acabado en gol! ¡Hombre, delante de la portería, no marcar es un fallo importante! Bueno, el primer disparo a la puerta siempre te da alas, es así. A partir de ahí, a construir juego y seguir generando ocasiones. ¡Rosiki! ¡Esparta de Praga! ¡Necesitaría un jugador capaz de retener el balón! ¡Un balón largo hacia la línea de fondo! ¡La defensa desbarata la ocasión! ¡Rosiki! ¡Balón raso al hueco! ¡La defensa hace su trabajo! ¡De momento, ningún equipo ha sido capaz de abrir la lata. ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Gol del Real Betis! ¡Esto es lo que pasa cuando el portero la pizia! ¡Gol, gol facilito! Vaya error tan grosero, ¿eh? Ahora eso sí, hay que estar ahí muy ágil y muy atento para llegar a esa pelota. ¡Gol! 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 Suena el pitido que marca el inicio del segundo tiempo! Un 1-0, un 1-0 no inspira mucha confianza, es cierto, así que me andaría con los pies de promo. Mejor empezar como si fuera 0-0 Rubén Castro No ha podido meter ese balón entre la defensa Hizo bien en ver el pase Una lástima que la ejecución fuera tan mala Es que no midió bien la distancia Se ha dormido en los laureles Bueno, es lo típico que ocurre cuando no tienen las ideas claras No, no, no Eistenhofer Rosicky Y sigue, sigue corriendo hacia la puerta No ha conseguido desbaratar la jugada Felipe Gutiérrez Ha avanzado mucho por la izquierda Pero le falta claramente apoyo Muy desviado Rosicky Ha jugado el balón entre líneas Se prepara para el disparo Les ha faltado velocidad Es que le ha dado demasiado tiempo la defensa para reorganizarse Al final ya no le quedaba más salida Cambio de jugadores en el Real 20 Veamos si alguien pesca un remate Y la defensa se lo quita de encima El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro Vargas No ceja en su empeño ¿Qué se sacará de la chistera ahora? El juez de línea no levanta la bandera La intercepta Y el balón sale volando por los aires Y sigue avanzando Va a golpear Y tira gol Podría haber supuesto el empate Esto demuestra una cosa Es humano Y también le puede la presión Cambio de jugadores en el Real 20 ¿Quién pescará el balón? La defensa consigue despejar Menudo avance se ha marcado con la pelota ¿Y ahora qué? Busca una fisura en la línea defensiva Busca el disparo Ha ido entre los tres palos Felipe Gutiérrez Dispuesto a ponerla Podrá respirar tranquilo tras ese despeje Tiene la pelota en el centro del campo Pero yo no me lo explico Desde ahí no van a marcar el gol Que tanta falta le hace Prueba el pase al hueco con toda la intención El árbitro pita al final El encuentro ha terminado Real Betis Tenía la ventaja de jugar en casa Y vaya como la ha sabido aprovechar Se fueron al descanso con ventaja Y supieron mantenerla hasta el final Mucho américo No ha sido muy vistoso Pero una victoria al final es una victoria ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!